Aquí en el centro de Cali, en el parque de los gatos, con un dato curioso. No hay gato. Interrumpe esta investigación al encontrar que en la Biblia no se encuentra este animal registrado. Bueno, aquí hay algunas citas bíblicas de todos los animales que se registran. Salmo 8.13, El Veronomio 12.15, Éxodo 10.4, pero en ninguna parte se habla del gato. Algo tendrá con ustedes uno de los gatos en el parque de los gatos en Cali, Colombia.